Noti Norte, actualidad y opinión Protestas en Padilla, Cauca por la desaparición del soldado Luis Gustavo Mina Rodríguez uno de los tres soldados muertos como resultado de la explosión de un campo minado en la zona rural del Valle del Cauca donde otros cinco militares resultaron heridos Miremos las siguientes imágenes Estamos en este momento exigiendo una solución de la familia Mina Rodríguez pero que sea basada en la verdad Nosotros somos un solo pueblo, un solo dolor acompañando a la familia Mina Rodríguez Familia Rodríguez Mina ¡Familia Rodríguez Mina! ¡Familia Rodríguez Mina! ¡Familia Rodríguez Mina! ¡Exigimos respuestas! Exigimos respuestas swarm de la verdad ¡Ejército mira! ¡Ejército mira! ¡Ejército mira! Exigimos soluciones swarm de la verdad ¡Exigimos una respuesta! El pueblo de Padilla y la familia Minas Rodríguez exige una solución. En estos momentos le exigimos al Ejército Nacional que nos dé claridad sobre dónde se encuentra mi hijo. Que nos den algo claro, algo conciso, que no se pongan a enguar, no se pongan a inventar. Porque el Ejército, toda la vida, siempre han tenido, siempre les ha gustado tapar las cosas, no sacan las cosas a la luz. No sé por qué, porque así sucedió hace 16 años con un hermano mío que falleció en la fila del Ejército. Entonces en este caso le pedimos que nos aclaren qué pasa con mi hijo. Y él estuvo con nosotros acá visitándonos hasta el 4 de septiembre. Se desplazó el 4 de septiembre a las instalaciones del Batallón y el 7 de septiembre cumplió año. Y pues tenemos nosotros el pedido que días después fue ingresado a esa área y él me comentó lo difícil que era el área. Entonces es muy difícil que a una familia tengan que hacerle una cosa extra con una persona que apenas tiene un año en el Ejército colonial. Estas son unas zonas que son para personal especializado, que ya llevan mucho tiempo en el Ejército y tienen muchas experiencias. Pero desde aquí quiero impedirles a todos que no dejen ir más sus hijos al Ejército colombiano. Porque estamos viendo que esta es una situación que ha pasado y seguirá pasando en nuestro país. ¡Familia Rodríguez Mina! ¡Familia Rodríguez Mina! ¡Familia Rodríguez Mina! ¡Exigimos respuesta! ¡Exigimos respuesta! ¡Familia Rodríguez Mina! ¡Familia Rodríguez Mina! Como padre, ella como madre, estamos muy consternados porque este viernes, a esperar hasta este viernes que Medicina Legal nos dé un dictamen. Y que digamos que Medicina Legal nos dé ese dictamen. El Ejército colombiano, ¿cómo nos va a responder a nosotros por nuestro hijo? ¿Cómo nos va a responder a nosotros por nuestro hijo? ¡Vaya casi al lado! ¡No! Nosotros sabemos que la zona es difícil, pero ellos allá están en una incertidumbre y quieren como cogernos a nosotros como familiares a explorarnos por las redes sociales. ¿Qué le pido a la Gobierno Nacional, desde el Presidente de la República, el Señor Ministro de la Defensa? Autoridades departamentales, porque en este momento nosotros somos del departamento del Cauca y me da mucha pena decir, no he tenido un acercamiento de la gobernación del Cauca. Entonces exijo también eso, que la gobernación nos mande un ente que tenga que ver con la responsabilidad del pueblo para que nos haga acompañamiento. Nosotros en este momentito no necesitamos acompañar el Ejército Nacional, que sabemos las condiciones que se manejan con él. Solamente acompañamiento de un ente su hijo, que nos pueda colaborar con este grupo. NotiNorte. Actualidad y Opinión. Desde la Puerta Grande del Cauca. NotiNorte. Actualidad y Opinión. En la Alianza de Medios, NotiPuerto Tejada. Y las páginas digitales de R-Cat Producciones. Para que estéis enterados de todo lo que ocurre en el norte del Cauca y toda la región. NotiNorte. Actualidad y Opinión.